Acá estamos de Culiacán, soy compa Luis R. Conriquez, vamos a aventarnos un corridón Esto se llama el Tony, y gélese compa Bocho Me avalaba la secundaria, que pensaba en asegurarme futuro Tomé un par de decisiones, me cargué y me compartí un nombre, de derecho y valoro Me dejé crecer la barba, nomás miraba que se voltaba, me ocultaba mi rostro También hice marihuana, que más doble, todo el cual, todo el cual era amor De arte de siempre lo mismo, nomás me sacaba puro sí, pero no era lo mío Ahí se da todo, se vale, con ignorancia y con una llave, ahora es paso a lo prohibido No quería ser hombre malo, pero miraba carros del año, decía que era uno de esos Ahora ya me hice de barrio, ya me enfadaron, estoy esperando que era uno el último modelo Se me asignó mi comando, que sea la orden del automando, donde sea no nos hallemos Porque estamos en la base del cuento grande, de obra gigante, estamos en el mundo entero Son décadas de violencia, que son más fuertes, que se desatan, como las de Teca Siempre salimos ganando, está comprobado y en este poblado, el poder se manifiesta Fijales de copa bocho, esta es abasta sonora, piedra A veces quieren, me interesa, yo sabes causar toda la muerte, pero no agarran el rollo La ola que está muy fuerte, yo sigo frente con los cordones, mi equipo sigue con todo No se me olvide aquel día, ella me tenía de su varida, mi vida corría peligro No contaban que venía de una familia muy ofensiva, pero aquí sigo vivo Gracias, primo, te agradezco, fuera de broma, tú sabes esto, que pongo mi cabeza Ahí traigo la superona, que le quitamos nunca la suelta, y va la bacteria Aunque a ratón y para rato, yo te respaldo bien preparado, como milano de arena Ahí nos estamos mirando, maleconeando, fuera de alto, con lichísimas atletas ¡Arriba Juliaca, viejones! ¡Arriba más atletas! ¡Pierre!